A disposición del juez de control, el conductor del vehículo, quien en claro estado inconveniente señalado por la autoridad y provocara el deceso de tres personas la tarde del pasado sábado, se encuentra enfrentando lo correspondiente. El caso se judicializó y actualmente se prioriza la reparación del daño a los familiares de los deudos y lesionados, conforme al sistema de justicia penal acusatorio, buscando el equilibrio en derechos tanto de acusado como acusadores. Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó con base en el desahogo de diligencias y dictámenes periciales en la carpeta de investigación 488-2016-UF, que se puso a disposición del juez de control a Fernando S., conductor del vehículo que presuntamente impactó a varias personas, provocando que tres de ellas, de forma confirmada, perdieran la vida y cuatro más resultaran lesionadas. E indica que se establecen los esfuerzos para continuar aportando las pruebas necesarias en favor de los agraviados y buscar la reparación del daño. Fernando fue puesto a disposición de la unidad de flagrancia de la Fiscalía General, ya que en este siniestro fallecieron Fausto E., de 14 años, Rafael R., de 49 y Germán H., de 42. Se espera que en breve puedan llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, pues de no ser así, se iniciaría un proceso penal en su contra por el delito de homicidio imprudencial. Héctor Rangel informa para TV3 Noticias.